No, no, no es cierto No puede ser No puedo estar embarazada, ¿cómo? ¿En qué momento? Dios mío, ¿en qué momento? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo estar embarazada, no puedo Amor, amor Patricia, Patricia, ¿qué pasó? Patricia, reacciona Amor, amor Pati ¿Qué pasó? No sé, llegué y estabas tirada en el suelo ¿Te sientes bien? Sí Creo que no pisé bien, me resbalé Eso es todo ¿Qué quieres que te lleve al doctor? No Puedes traer un golpe interno o algo No, no De verdad, solo fue la caída, pero estoy bien Pati Todo está bien entre nosotros, ¿verdad? Claro, mi amor ¿Por qué lo dices? Todavía Confías en mí Sí, claro, amor Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan serio? No, solo Solo quiero decirte que te amo con toda mi alma Y siempre puedes confiar en mí Ay, gracias, amiga No sé qué voy a hacer De verdad No entiendo cómo pasó esto Ay, tú sabes que a tu edad es muy peligroso tener hijos ¿Has pensado en interrumpirlo? No Jamás No me atrevería Pues entonces platícalo con Marco y encuentren juntos una solución ¿Estás loca? Eso terminaría definitivamente con mi matrimonio Ay, amiga, entonces ¿qué piensas hacer? No me digas que piensas ocultar el problemita mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir a Marco? No podría Pues vas a tener que decírselo Va a ser peor que él se entere cuando te vea crecer la panza o cometas otra locura Me tengo que ir Cualquier cosa avísame, ¿sí? Gracias por venir Vaya ¿Hasta qué te apareces? Llevo más de una hora esperándote Bueno, yo no estoy de ocioso como tú Si tengo cosas que hacer ¿Cuál era la urgencia? Estoy embarazada de ti No, no, ya en serio, Paty ¿Cuál era la urgencia? No es ninguna broma Es en serio, aunque tú no lo creas Tú no tienes sentido ¿Cómo que embarazada? Estás muy vieja para eso ¿Y no te parecí vieja cuando estábamos en la cama con tus cuentos románticos? No te creo. ¿Dónde están las pruebas o qué? ¿Quieres que vayamos ahorita a un laboratorio para que te hagan un examen de sangre o con algún doctor de tu confianza? ¿Qué quieres? Y aunque así fuera, ¿quién me asegura que no es de tu marido? Solamente me quieres amarrar. ¡Por favor, José! Sabes perfectamente que tengo más de seis meses que no tengo intimidad con mi marido. ¡Es tuyo y punto! Bueno, ¿y qué vas a hacer o qué? Porque yo no pienso dejar mi soltería por una vieja y un bebé. Tú sabías perfectamente que yo no quiero tener hijos. José, hace una semana me estabas diciendo que me amabas y que te querías casar conmigo. Pati, ya estás grande para ser tan ingenuo. Yo solamente me quería divertir y ver que te podía sacar. Pero en tu estado, ya no me sirves para ti. Adiós. No, José. José, por favor. José, por favor, no te vayas. José, no me dejes. José, no me dejes. ¿Señora? ¿Se siente bien? Déjeme ayudarle. ¿Está bien? Está muy pálida. No. 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 Solo... Solo creo. Es la presión, señorita. Lo único que necesito es sentarme. Agárrese de mí. Gracias. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. A ver. Aquí recárguese. Sí. Ya se siente mejor. Ya. Ya. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Y los suyos dicen que usted está más enferma por dentro que por fuera. ¿Sabes? Tengo un problema que no tiene solución. Todos los problemas tienen solución. A veces pareciera que un solo problema pudiera ser el fin del mundo, pero todo, absolutamente todo pasa. Lo que hice es algo terrible. Le fallé a mi marido. Hice algo imperdonable. Si tú supieras. Mire, yo... Yo me sentía así como usted hace un año. Cuando me enteré que nunca más voy a poder ser mamá. Mi papá... Me golpeó cuando se enteró que iba a tener un bebé fuera del matrimonio y... Hizo que... Que mi sueño se acabara. Mi más grande sueño en la vida era ser mamá. Tener una familia grande con el hombre que amaba. Anhelas... Ser madre... Y no puedes. Qué irónica es la vida. Sufrí mucho, pero... Sufrí mucho, pero... Aprendí que... Que la vida... Puede ser feliz. Soy Patti Lupercio. Mucho gusto. Marilín... Marilín Villanueva. ¿Le pasa algo? Yo puedo ayudarte con tu sueño. ¿A...? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Estoy embarazada. Y no puedo tener a este bebé. Señora... Usted... Está insinuando... Que yo... Mereces que tus sueños se cumplan. Así como este bebé... También mereces tener una madre que lo quiera y que lo cuide. No te olvide. Amor. Hoy llegaste más temprano, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Patricia... Te di demasiado tiempo. Te pregunto de nuevo. ¿Tienes algo que contarme? No. No sé de qué me hablas. ¿No sabes de qué hablas? ¿Que desperdicié 20 años de mi vida? ¿Y de mi confianza? ¿Eh? Por favor. Marcos, suéltame. Me estás lastimando. Y vas a lastimar a... ¿Qué? ¿A tu bebé? ¿Eh? Mira. ¿Tú cómo...? ¿Cómo sabes? No, no, no. La pregunta sería... ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué? ¿Por qué dejé de amarte? ¿Por qué ya no quería estar en la intimidad contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejaste de amarme. Y hasta ahora me lo dices. Nunca quisiste tener un hijo conmigo. Y ahora estás embarazada de quién sabe quién. Marco. Nunca me imaginé que fuera yo quedar embarazada a estas alturas. Espero que... Que tu amante... Sea mejor hombre que yo. Solo perdóname. Yo que... Que solo tenía ojos para ti. Marco, por favor. No, no, no me toques. No me toques. Por favor. No me toques. Perdóname. Marco. Adiós, Patricia. Hasta siempre. No. No, Marco. No, por favor. Por favor, te lo suplico. No. No me hagas esto. Perdóname. Haley. Me alegro tanto que te hayas decidido... Por mi oferta. La verdad es que... Lo pensé mucho, pero... Si esto la va a ayudar a usted a ser feliz y... A mí me va a ayudar a cumplir mi sueño de ser mamá. No tengo nada más que meditar. A veces... Cometemos errores... Que son irreparables. Y creemos que ese... Es el final. Pero como tú decías aquel día... Lo que para unos es el final... Para otros... Es el comienzo de algo nuevo. Le prometo que... Este bebé... Va a estar en las mejores manos. Mi esposo y yo le vamos a dar... Todo el amor que... Que no le pudimos dar al angelito que perdimos. Estoy segura, Marilín. Gracias. A veces cometemos errores que no tienen vuelta atrás. Fallamos a quien más nos quiere y menos se lo merecen. Las consecuencias pueden ser lamentables... Pero siempre hay un nuevo camino que tomar. Y una nueva historia que escribir.